¿Quién es Pierre? Pierre es un barranquillero que nació en 1992 con muchos sueños por delante, un hombre en estos momentos casado, con tres hijos, una hermosa esposa, un excelente trabajo y con ganas de seguir rompiendo todas esas barreras que hasta ahora, a mis 29 años, he logrado romper y tengo muchas por romper. Yo me desempeño como especialista en operaciones logísticas de la empresa Monómeros, trabajo en el área de la sociedad portuaria Monómeros. Soy la persona encargada de atender a los clientes, la persona encargada de tabular todas las operaciones portuarias, de igual forma atender a las autoridades y requerimientos que vengan de estas en las operaciones que realiza la compañía. Cuando salí del colegio, empecé a buscar qué estudiar, no tenía un rumbo realmente. Pero al llegar a este programa, me di cuenta de que era lo que siempre había querido, pero no tenía claro cómo encontrarlo. Recuerdo en mi primer semestre, profesor, que nos hizo el primer parcial, primer semestre, primer parcial, tensos y nos ordena de tal forma en la que, digamos, era casi imposible poder hacer algún plagio y dijimos, este profesor es teso. Tres preguntas para cada alumno y nos las dictaba en el oído. Eso nos causó mucha risa, nos causó mucha, digamos, moraleja de no siempre lo que está pasando es lo que esperas. Al final puede ser peor o puede ser mejor y eso es algo que destaco. Durante todo mi periodo de aprendizaje en la universidad, siempre nos metieron que debíamos poner la milla extra, que debíamos darla toda. Y por esa, digamos, enseñanza que me dejó la universidad, siempre trato de hacer las cosas de la mejor forma, de forma eficiente y poder tratar adelante todo lo que venga de la mejor forma. ¿Por qué estudiar Administración Marítima y Fluvial? Primero, porque es una carrera en la que puedes cumplir muchos sueños, como yo los estoy cumpliendo. Yo creo y confío en que la Administración Marítima y Fluvial va a ser una de las carreras líderes en el Caribe con todos los proyectos futuros que vienen y los que estamos ejecutando en el presente. Así que no me queda más que invitarlos a que sigan participando e incentivándose por iniciar en esta carrera y pronto verlos en esta posición que me encuentro yo hoy. Gracias. 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 Gracias.